Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal. Hoy no es un día cualquiera, hoy no es un video cualquiera, porque hoy hablaremos sobre el extraterrestre de la ópera pop. Si no has escuchado sobre Klaus Nomi, deberías quedarte hasta el final del video, porque es uno de los cantantes vanguardistas más importantes del siglo XX. No solo para la música convencional, sino también dentro de la música underground, es alguien de culto. ¿Quieren saber quién es? ¿Quieren saber qué tiene que ver con la subcultura gótica? Quédense hasta el final del video y lo averiguarán. Hoy en este video no vamos a hablar sobre su biografía ni nada de esas cosas, porque lo puedes encontrar en Wikipedia, en Internet, y hay cientos de videos que te hablan sobre la vida de Klaus Nomi. Pero es importante dar algunas generalidades para poner en contexto dónde entra este video. Para empezar, Klaus Nomi tiene el estilo de contratenor. ¿Esto qué significa? ¿Han escuchado un tenor? Bueno, el contratenor tiene la particularidad de cantar con falsete, teniendo una voz muy aguda, muy parecido a la de una soprano. Sin embargo, alguien que tiene este estilo de canto, ¿cómo lo mezcla con el synth pop y con la música underground? ¿Se puede? Klaus Sperberg, que es un hombre real, nació el 24 de enero de 1944. Es de procedencia alemana, más específicamente de Baviera. Según tengo entendido, su abuela le daba propinas, pero Klaus, en vez de comprarse dulces o algún juguete como un niño común, se compraba discos de música ópera. O sea, imagina ser un niño y comprarte discos de ópera. Eso no pasa. Su artista favorita fue la soprano María Callas, y es más, llegó a conocerla en un concierto que ya tuvo. Según lo que cuenta el mismo Nomi, llegó a subirse al escenario y mirarla a los ojos. Por cierto, si no han escuchado a María Callas, deberían. Y de hecho, ella fue su inspiración para que él decida ser cantante. A mediados de los 70, Klaus Nomi se mudó a Nueva York y mientras trabajaba, estuvo en clases de canto, lo cual es bastante duro. Yo sé lo que es trabajar y estudiar a la vez. Lo importante es que estando en Nueva York, que es la capital del mundo, seguramente tuvo cientos de oportunidades y mucho acercamiento a tanto el teatro como la música. Y según leí, solía cantar para el personal de limpieza en el teatro donde él trabajaba. Pero sus inicios como artista fueron en una compañía de teatro donde ganó cierta notoriedad por ser extravagante. Ya tenía un estilo vocal bastante peculiar y si a esto le sumamos cierto estilo que ella estaba adoptando, seguramente sí causó mucha impresión. Sin embargo, el punto de inflexión de su popularidad fue en 1978, donde haciendo una obra teatral se presentó con un traje ajustado y una capa transparente de plástico, emulando a un extraterrestre o un astronauta o alguien que llega del espacio a la Tierra. Esto fue muy novedoso para la época y le sirvió de mucho para hacerse más conocido. Y dicho y hecho, David Bowie oyó sobre este artista nuevo bastante peculiar llamado Klaus Nomi y él fue a verlo y terminó contratándolo para ser su corista en un programa de televisión. Y de hecho, si lo notan, la ropa que usa Bowie en este programa inspiró después al traje icónico de Klaus Nomi. Como dato adicional y por si no lo sabían, su nombre Nomi viene sobre una tergiversación de la palabra OVNI, que era una revista que él leía mucho sobre ciencia ficción, futurismo y extraterrestres. El hecho de presentarse con Bowie en un programa de televisión impulsó su carrera y en 1981 la disquera RCA lo ayudó a producir su primer disco llamado Klaus Nomi. Es importante decir que ganó mucha notoriedad y popularidad tanto en Estados Unidos como en Europa. Estuvo de giras y es principalmente conocido y reconocido en Francia. Imagino que esto tiene relación con el hecho de que el Dark Wave francés es bastante bueno, muy peculiar y tiene un estilo único. Después vamos a ver por qué es que creo que esto es así. Lamentablemente la carrera de Klaus Nomi fue bastante corta. Murió en 1983 a causa del SIDA, una enfermedad aún desconocida y tenía 39 años cuando murió. Es 9 años más de lo que tengo. ¡Wow! Para finalizar, decir que sus cenizas fueron esparcidas en Nueva York según su propio deseo y me parece la decisión más acertada. Fue la ciudad que lo vio nacer como artista. Nomi cuenta con 5 discos de los cuales solamente 3 son de estudio, es decir, 3 son realmente producidos él en una cabina. Estos discos son el primero que es su propio nombre, Klaus Nomi, el segundo, Simple Man. Estos dos son los únicos trabajos, digamos, cronológicamente de la época donde Klaus estaba vivo. El tercer disco es Anchor de 1983, ya es el álbum póstumo. El cuarto se llama Klaus Nomi in Concert, es del 86 y el último es del 2007 llamado Zabag Das. Bueno, vamos a hablar un poco de su música que es la razón de este video en sí. Klaus Nomi de 1981 es su primer disco y para mí es, creo, que el mejor por poquito. El álbum no podría empezar mejor, empieza con un solo instrumental llamado K of Life, donde hay una mezcla de electrónica y música siniestra. No podía explicarlo cómo, no puedo poner mucho aquí en este video, ya lo saben, pero definitivamente para quienes conocen a Klaus Nomi, este es la mejor intro de presentación para él. Te define por completo su estilo. Es genial y de hecho podría escuchar esta intro durante 10 minutos sin cansarme. Es espectacular. Un segundo tema que me parece que es muy interesante es The Twist, este cover de Chubby Checker. Es muy bueno porque es totalmente distinto a la versión original. Si es la primera vez que lo escuchas, ni siquiera te vas a dar cuenta que es la misma canción. Uno de los temas más icónicos de Klaus es No Mi Song y se encuentra en este álbum. No es tanto de mi agrado, pero me gusta siempre resaltar las características más buenas de una canción. Debo decir que la voz y la letra es lo mejor que tiene en esta canción. Habla de sí mismo. Es bastante simple, bastante preciso y se nota mucho que es una persona muy agradable. Tiene un estilo algo melancólico, pero a la vez bastante alegre. Y cómo no hablar de You Don't Own Me, este cover de Leslie Gord, seguramente algunos la han escuchado, es una canción de los 60. En esta versión de Klaus sí es bastante parecida a diferencia de The Twist, pero incomparable la voz de Klaus. You Don't Own Me Pero uno de los temas más conocidos y más reconocidos es sin duda alguna The Cold Song. Solo como dato es el fragmento de una semiópera del Rey Arturo. Wasting My Time también es uno de los temas más icónicos de Klaus. Tampoco es tanto de mi agrado, pero sí debo decir que aquí su voz se luce mucho y el estilo es bastante fuerte. No Chant también es uno de los que me agrada. Me gusta mucho porque tiene una atmósfera de suspenso y es bastante tétrica. Me gusta que Klaus en sus covers de óperas o de música clásica le añade mucha más oscuridad. Es mucho más siniestro. Y para terminar con lo que me gusta de este disco tenemos a Samson and Delilah o Samson y Dalilah. También es un cover y aquí me gusta mucho por la voz porque tiene un tono de ópera moderna pero lo más importante es el final. ¿Por qué? Porque así como el disco empieza con un toque de suspenso electrónico que te envuelve y te atrapa ya en el final del disco hay como una salida se siente como una especie de como que Klaus entra a su nave y se va. Se siente así. Es un disco trabajado perfectamente. Bien planeado. El segundo disco se llama Simple Man es de 1982 y es el último disco en el que él participa vivo. Aquí nuevamente me gusta el tema From Beyond porque este tema es Dark Ambient. Hay algunas cosas que tengo que decir al final de este análisis pero Klaus Nomi es siniestro. After The Fall también es uno de los temas que más me gustan porque es una canción positiva y de mucha energía. Aquí podemos ver cómo Klaus usa tantos falsetes como una voz grave. Esos cambios son bastante importantes y le dan mucho más dinamismo a la canción. Eso me encanta. Fallen In Love Again no me agrada mucho pero es importante resaltar que tiene una mezcla bastante peculiar. Tiene un tono a música disco pero también a synth pop. Es como el eslabón perdido entre los 70 y los 80 si lo escuchan se van a dar cuenta de lo que hablo. Ikurok para mí también es una de las canciones más particulares que tiene ¿por qué? Porque usa una distorsión de voces para que suene robótica. Es algo que en 1982 y seguro esto fue grabado en el 81 era demasiado vanguardista y no sé por qué me recuerda a cierta banda y no podemos hablar de él sin hablar de Rupert Van Leyssen la más icónica y la más importante para mí para mí y por qué digo que es icónica de Klaus Nomi y podría ser incluso hasta su himno. tengo muchas razones para decirlo el primero aquí se puede gozar en todo su esplendor su su acento falso porque lo lo hacía solamente para sus presentaciones ese acento alemán fuertísimo Rupert Van Leyssen sino también porque encapsula por completo toda su esencia es divertido es electrónico y la letra lo describe a la perfección como él se veía como un hombre espacial alguien que te atrapaba en su mundo de fantasía y de futurismo la que le sigue a este tema es Wayward Sister porque lo menciono porque este tema contrasta por completo con Rupert Van Leyssen tiene un estilo clásico y de ópera no es nada extraordinario ya lo habíamos escuchado pero me gusta cómo está construido este álbum o sea está pensado te ponen un tema futurista de Klaus y luego te ponen esta que es mucho más barroca mucho más clásica y es como que mira esto es Klaus Nomi de acuerdo es futurista pero también vete hacia atrás y no podemos dejar de hablar de Simple Man otro tema que contrasta con Rupert Van Leyssen pero esta vez desde el punto de vista de la letra si tú ves la letra de Rupert Van Leyssen habla sobre él pero sobre su personaje él es un hombre espacial muy poderoso muy influyente pero en Simple Man habla de la persona es una letra que trata sobre su propia humanidad y sobre su simpleza que no importa lo que digan él es un simple hombre y ya está Death también es un cover de alguna ópera o algún teatro clásico por ahí me gusta mucho porque esta sí es música gótica escuché la versión original y me suena algo más folk pagano tiene ciertos toques así por la instrumentación también pero la versión de Klaus tiene todo el toque gótico Return este tema es muy especial porque tiene un final lúgure y desolador de cierta forma él se despide es un tema muy triste a pesar de que no es cantado es solamente música pareciera como que él sabía que ya no iba a cantar más hasta esta parte del vídeo seguramente ya se han dado cuenta por qué a los góticos les encanta escuchar a Klaus Nomi no solamente por ser underground y vanguardista no solamente por eso sino también porque ha influenciado mucho a bandas posteriores tanto dentro de la escena gótica como a bandas relacionadas con el underground Klaus tenía el toque siniestro y lo hacía muy bien cuando quería hacerlo pasando a los álbumes recopilatorios o póstumos tenemos a Anchor del 83 al ser un recopilatorio están la mayoría de temas de los dos primeros discos de Klaus pero hay tres que son inéditos que están aquí esta no es para nada de mis favoritas pero Fanfare es digamos la intro de este disco y me llama la atención porque es una canción clásica barroca que va muy bien con la portada la portada la estamos viendo aquí a este lado y bueno ya se dan cuenta a qué me refiero pero ya yéndonos hacia los otros dos temas inéditos que no están en los otros discos debo decir que Can Hell Falling In Love es una maravilla tanto musical como vocal Der Nussbaum es el último tema inédito en este disco hay tres temas nuevos y me gusta por la voz y la melodía la letra no es la gran cosa diría que es expresionista y poética eso es lo que me gustó eso es Encore es un recopilatorio y bueno estos tres temas es de lo que quería hablar el cuarto álbum es del 86 y no sé si se llama In Concert o Klaus Nomi In Concert pero bueno es el primer y único disco en vivo que tiene Klaus y se grabó en un club nocturno en 1979 por esa razón la mayoría de los temas son de su primer disco pero hay cosas importantes que decir para empezar nuevamente nos sorprende con una intro precisa y preciosa debería decir ya está tú escuchas el intro y sabes que el concierto va a estar bueno es Klaus Nomi importante resaltar el tema Falling in Love Again aquí lo toca no hay mucha diferencia excepto por la guitarra aquí se siente mucho más poderosa deja un poquito el tema electrónico y esa guitarra le da el toque más clásico de rock y no me olvido de mencionar el tema I Feel Love para quienes no lo han escuchado es un cover de Donna Summer es una canción súper conocida pero Klaus Nomi aquí le añade el purito estilo sin pop y Sabbath Dust es el último álbum que se ha hecho sobre Klaus Nomi y es es un disco muy importante muy experimental y ahora les voy a decir por qué este disco reúne canciones de 1979 de grabaciones que Klaus hizo pero están incompletas por eso no se incluyeron en sus dos discos de estudio y se dejó guardado durante años lo importante aquí es que presenta falsetes fantasmagóricos y algunos efectos tanto futuristas como de distorsión para tapar esos vacíos que dejó la falta de información que hay porque no es tan completa las canciones y esto para mí es el plus de este álbum que suena muy distinto a los álbumes clásicos de Klaus importante resaltar Valentine's Day porque tiene un toque moderno y nostálgico Overture también es muy bueno tiene una atmósfera siniestra y un toque tétrico impresionante esta distorsión de voces estos sonidos no sé como de casa abandonada realzan mucho el trabajo de este disco Pernawire es una canción interesante es medio gracioso pero les voy a decir por qué la canción inicia como con una especie de música country no sé yo la sentí así y después le añade un toque siniestro que muchos creían que no van pero se complementan bastante bien Final también es interesante porque este tema tiene un toque gótico pero también introduce mucho el dark ambient y mención honorífica tiene el tema Robert Van Leyser que también está en este disco pero tiene un sonido de distorsión que lo hace siniestro y esa canción me encantaba tanto que aquí la hicieron siniestra y eso le da un toque adicional muy bueno y bueno este fue mi análisis sobre los temas y los discos y la música de Klaus Nomi porque la información de su vida la encuentras en internet pero la información sustancial sobre su música creo que se ha analizado poco y espero que haya sido de su agrado poder analizar juntos la música de Klaus ahora iba a decir al final por qué ha sido trascendental en la música gótica pero la verdad es que ya está además creo que si han escuchado ya su música mientras ven el video se habrán dado cuenta de por qué si te gustó el video y si te gustó Klaus Nomi te invito a escuchar los discos dejaré los links de todos sus discos en la descripción del video la próxima semana les mostraré una entrevista que me hicieron está bastante bueno eso creo gracias por quedarse hasta el final apóyenme con una suscribida y si ya estás suscrito comparte este y todos mis videos y si ya lo compartiste sígueme en mis redes sociales que me ayudarías muchísimo con eso yo soy Dracir y conmigo será hasta la próxima semana tal vez gracias gracias y 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 Gracias.